Y continuamos en Consentido Público, ya está lista Agrola Reina para estar charlando un largo rato con ella, pero antes vamos a hablar del tema adopción. ¿Qué se va a modificar? ¿Qué se espera? Tenemos a una genia absoluta aquí en el piso, presentamos el tema y ya charlamos. ¿Qué se va a modificar? Eso sí, pero que los chicos van a salir por debajo de los cimientos para ser dados en adopción de la noche a la mañana, de ninguna manera, por muchas razones. Primero, no hay un derecho a ser padre, hay un derecho de todo chico a vivir en familia que es algo muy diferente. Yo no tengo que satisfacer a cualquier costo los que están en el listado, porque la gente del listado quiere el recién nacido y quiere como si fuera el hijo biológico que no tuvo, y el chico adoptado no es el biológico que no tuvo. Es un chico que muchas veces con historia, con una historia muy dura, con una historia de años institucionalizado, y eso hay que respetárselo porque forma parte de su historia. Entonces, esto de los deseos de los adoptantes, también hay que rearmarlo y revisarlo. Lo que sí hay, un derecho de todo chico a vivir en familia. Y es eso lo que el anteproyecto mejora, de que no pueda haber más chicos que están años en familias cuidadoras, en pequeños hogares, en hogares sustitutos, porque los chicos forjan su identidad todos los días, incluso como chico institucionalizado. Si un chico entra en un pequeño hogar a los dos años, y yo recién decreto el estado de adoptabilidad cuando tiene siete, este chico es mucho más difícil poder darle una adopción. Si a ese chico le ha violado su derecho a vivir en familia, y en esto el anteproyecto es básico, porque pone tiempos claros, es decir, al principio trabajo fuerte con la familia de origen, con todo el sistema de protección integral atrás, y con los jueces dedicados a estos temas. Pero, si en tanto tiempo no he podido fortalecer este vínculo y este chico, y no es probable que este chico vuelva a su familia de origen ni ampliada, ahí ya voy directamente a la adopción. Este anteproyecto permite la adopción de parejas casadas, de parejas convivientes, de personas solas, y claramente ya no importa la orientación sexual, porque eso no es después de matrimonio igualitario. Tenemos un excelente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con esta Corte Suprema ha dicho que eso es obligatorio para nosotros, es como la Constitución, los Estados Internacionales, hace responsabilidad internacional si no lo cumplo, en el cual dice que la orientación sexual no puede ser una razón para negarle a alguien un derecho. Hablaría mal de la Argentina como país si yo te dijera que en el país hay más de 20.000 adopciones por año, por ejemplo. Eso sería el caso Haití, un caso Guatemala, que ha habido 5.000, 6.000, 7.000, y habla mal del país. Porque detrás de una adopción hubo una familia que no pudo contener o no pudo tener a su hijo. Le damos la bienvenida a Marisa Graham, abogada especialista en Derecho de Familia, profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la UBA, directora nacional de Promoción Integral de Derechos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, y madre argentina y amorosa. Todo eso. Qué interesante es este cambio de enfoque. Yo decía, escuchando un poco lo que veíamos en el informe de presentación, la idea es que ayudarnos a profundizar y a entender y a que nos traduzcas un poquito. Yo lo que leía un poco de la intención es como el cambiar la mirada. El que la mirada ahora, además de estar en los padres, porque no es que deja de estar en los potenciales padres, empieza a estar mirando en esos nenes que necesitan papás. Bueno, mirá, es exactamente eso. La idea es pensar en los niños que esperan. Porque viste que siempre el tema de la adopción se toma por los adultos que esperan. Que es cierto, ¿no? Porque son los que tienen voz también, ¿no? Exactamente. Bueno, el enfant es aquel que no tiene voz, ¿no? Del francés. Por eso nosotros preferimos decir niños. Como alumno es aquel que no tiene luz y por eso preferimos hablar de estudiantes, ¿no? Digamos, esta cosa de que las palabras no son neutras. Cosa que hemos hablado muchas veces contigo. Pero me parece que, y el propósito de la Presidenta de la República, que es la que nos pidió la reforma, sobre todo la ley de adopción, que fue anterior al proyecto general de reforma del Código Civil, es justamente esto. Acortar los tiempos, pero no necesariamente los tiempos de los adultos que esperan, genuinamente esperan, anhelos, deseos, se decían, ¿no? No necesidades, sino garantizar como Estado los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes también, no nos olvidemos, que por distintas circunstancias están sin cuidados parentales, sin familia. ¿Qué pasa ahora en el sistema que se escucha, que hay chicos que pueden pasar años en un hogar, en una familia sustituta, a la espera de que pase algo en su vida, y después cuando tienen 7, 8, 10, 12 años, no hay familias, parejas que los quieran adoptar, porque justamente lo que buscan son bebés habitualmente, ¿no? Bueno, a ver, me parece que hay una primera cuestión que tiene que ver con una cuestión técnico-jurídica, que es a lo que enfoca la reforma, ¿no? A la pregunta típica de los medios de comunicación, ¿por qué tarda tanto el juicio de adopción? La respuesta es, no tarda nada el juicio de adopción. El juicio de adopción en sí mismo, procesalmente hablando, es uno de los más cortos del derecho civil. Lo que tardan son las etapas previas que no estaban reguladas, y aún hoy, en este código vigente, no están reguladas. ¿Cuáles son esas etapas previas? Primero, yo creo que es lo fundamental. ¿Quién, cómo, cuándo y por qué se decide que un niño está en condiciones o en una situación de ser adoptado? Cosa que es, para nuestro país y para los tratados de derechos humanos en el mundo, pero para la Argentina en particular, por nuestra tragedia de niños apropiados en la dictadura, etc., El derecho a la identidad, que es un derecho subjetivo, que hace a la personalidad de cada uno de nosotros, es muy caro para el pueblo argentino, por lo cual es cierto que hay un acento muy fuerte puesto en el respeto de los niños a vivir en el seno de su familia biológica. Y hay una fuerte obligación de este Estado, de este gobierno, además, que se asienta en la clave de los derechos humanos de garantizarle a todos los niños que puedan vivir con su familia de origen. Eso a veces, hay vicisitudes, contingencias de nuestra familia, que a veces no es tan sencillo. Por distintas razones, que podríamos poner aquí muchísimos ejemplos, que no son necesariamente aquellos que se hablaban mucho en la época tutelar, en los 80, en los 90, de, voy a estereotipar, madre abandónica, padre alcohólico. No, la vida es mucho más compleja que eso. Y hay muchísimos chicos que están en una situación compleja dentro de sus familias y que tienen que ser cuidados, abrigados, albergados, protegidos, como quieran llamarlo ustedes, por el Estado, sea el nacional, el provincial o el local. Ahora, una pregunta, Marisa. ¿Hasta donde yo entiendo, ahora el régimen es por provincias? Siempre. ¿Y se conserva eso? A ver, la ley de adopción es una ley nacional que además forma parte del Código Civil y en el anteproyecto va a continuar formando parte del Código Civil. El Código Civil es una ley nacional que toma a la República como una jurisdicción única. Lo que es provincial son los procedimientos. ¿Y no sería lógico articular eso entre las diferentes provincias para que sea más eficiente? En el anteproyecto está articulado. Ah, ok, ok. En el anteproyecto, ¿qué es lo que decimos? Respondiendo también a la pregunta de Mariana primera. Ponemos plazos. ¿Plazos para quiénes? Primero para aquellos que decidimos, porque soy parte de ese engranaje, cuándo un niño debe ser separado de su familia o cuándo un niño no tiene filiación conocida o cuándo un niño es huérfano. Hay muchas situaciones de estas. Estos órganos que se llaman órganos de protección integral de los derechos de los niños existen en todas las provincias y también en la Ciudad de Buenos Aires y hay una rectoría a nivel nacional. ¿Y acortar los plazos de cuánto a cuánto estamos hablando? Estamos hablando de un sin plazo, un sin edil. Hoy no hay plazo, puede estar un chico 7, 10 años. Exactamente, a 180 días. ¿7, 10 años dónde? En un hogar esperando que un juez disponga que pueda ser dado en adopción. Lo que pasa es que hay una realidad también, creo, y es que cuanto más grande es el nenito, menos chance tiene de que una familia lo quiera. Bueno, esta es otra cuestión. Esta es otra cuestión. Pero es interesante lo que dice de acortar a 180 días. Ahora, 180 días, ¿eso qué quiere decir? Que no es que a los 180 días ese niño va a ir en adopción. Lo que hace es obligar al aparato del Estado y al Poder Judicial, que es el que decide en última instancia, y está bien, porque vamos a afectar patria potestad, vamos a afectar derechos de los niños, el juez tiene que tomar la decisión, pero muchas veces el Poder Judicial, nosotros decimos, descansa cuando sabe que el niño o la niña está bien protegido en la familia de tal señora que es una muy buena señora, que cuida muy bien a los niños. Que es una familia sustituta y que a veces cobran también un subsidio. A veces no siempre. Siempre, porque también ahí hay otra cosa que... ¿Ah, sí? Sí, siempre. Ahí es cierto como uno podría decir, no sé si hablar de negocio, pero también hay que transparentar eso. Pero también es lógico en un punto. Claro, pero por ahí si vos le das esa plata a la familia que no se podía hacer cargo... No, pero ¿sabes qué? Mira, Mariana, a esta altura de la partitura, eso lo hablábamos hace 10 o cuando vos eras muy jovencita. Mariana es muy jovencita y yo era una mujer joven. Era aún más jovencita. Pero quiero decir, en ese momento podíamos hablar de esto. Ahora, yo te digo que ha cambiado mucho la situación. En general, los niños que hoy están sin cuidados parentales, que no es más... Hay que pensar esto. No es más que el uno por mil de la cantidad de chicos que hay en la República Argentina según Censo 2010. Son muy poquitos. Entonces, uno podría decir, la República Argentina, nosotros como argentinos, podemos decir, qué suerte que no tenemos, la verdad, muchos niños sin familias. La mayoría de los niños en la República Argentina viven con su mamá, su papá, su abuela, los tíos, la familia ampliada... ¿Cuántos son estos chicos que mencionabas, este uno por mil? Hicimos un censo que justamente el miércoles 13 vamos a hacer la presentación de la publicación y están invitados, por supuesto. Esa cifra es alrededor de 14.500 chicos. 14.500 chicos... ¿Sin familia? No, sin familia no. Sin cuidados parentales. Es decir, no están siendo cuidados en este momento por su familia. ¿Y eso se lee como en posibilidad de adopción? Algunos de ellos. Ok, por eso no es lo mismo. No todos. No la mayoría. Te diría, la minoría, la minoría de esos niños son los que están en condiciones de ser dados en adopción. Entonces, vuelvo. Acá hay un problema, y va a ser brutal, de oferta y demanda. Y de alguna manera, esto del niño sujeto de derechos, hay un niño un poco objeto de un mercado. Acá, este... ¿Pero que hay más oferta o demanda? Déjame... Perdón, perdón. No, no. A ver, acá la demanda tracciona la oferta. Y la demanda es de todavía, del 98% de los postulantes, todavía sigue anhelando un niño de 0 a 1. Claro. Y la verdad que no hay tantos niños de 0 a 1 para satisfacer esa demanda. ¿Y cuántos postulantes hay? Alrededor, entre 7.000 y 8.000 en todo el país. Y acá habría que hablar de un cambio también cultural, si querés, un cambio... Absolutamente. Digamos, medio lo que hablábamos en el bloque anterior con respecto al dólar, si te parece, por más brutal que resulte, también tiene que ver con esto, con un paradigma cultural. Exactamente. Yo lo asociaba mucho, porque vos fíjate que el Código Civil actual, y por eso la importancia de esta reforma, como vos bien decías al principio, lo que hace es dar vuelta. Lo que dice es, primero define la adopción, cosa que hoy no está definida la adopción. Si ustedes miran el Código Civil, hoy yo no lo voy a hacer ahora porque sería muy aburrido, muy técnico, el que figura es el adoptante y el Ministerio Público. No figura la familia biológica del niño y tampoco figura el pibe, figura el adoptante, que es el que lleva adelante el proceso. Y el gran problema en la República Argentina es que los postulantes que anhelan este niño de 0 a 1, como no hay muchos niños de 0 a 1, de 0 a 2, de 0 hasta 3 y hasta por ahí llegamos, van por la vía ilegal y terminan comprando un niño. Y este es el gran problema, porque los que van por esa vía que nosotros llamamos colateral o irregular, que en realidad es un delito, porque las personas no se compran ni se venden ni se regalan tampoco, porque no son objetos, aunque sea chiquitito, esos también hacen que aquellos que esperan tranquilamente en el registro, sin ir por esta vía irregular, tengan que esperar más. Es lo mismo que los que pasan al auto, retrasan los que hacen al auto, retrasan los que hacen al auto. Como colarse, colarse mal. Placer enorme, un lujo haberte tenido en el programa y felicitaciones por el trabajo que vienen realizando. No, gracias, gracias por invitarme. A mí no me gustaba, te lo digo en serio. No, yo te entiendo. A mí no me gustaba. A un montón de gente le gustaba. Seguro que a Marisa tampoco. No, bueno, pero... Mira, me juego, recién la conozco y ya más o menos... Hay un lugar en donde a un montón de gente no le gustan un montón de cosas, pero no deja de reconocer que había un humor adoptado. Por eso, como yo soy democrática, permito que esté acá. Había una especie de personas que seguían a Carlitos Ovala. El flequillo, la forma de ser, desde que era muy pequeño. Algunos no... Sí, ella dice que no, bueno, pero está bien. La cuestión es que el chupetómetro fue un hit. Chupetómetro de la mochila de Jauregui, gracias, archivo, el canal. Esto pasaba en la televisión argentina hace 30 años atrás. Mirá. El show va a comenzar. Ya llevo, ya llevo. Les traigo lo mejor. Baila, baila. De mi repertorio. Los títulos ya están. En fin, en fin. Comienza la función. Baila, baila. Y vamos a cantar. Con él, con él. Para divertirnos. ¿Viste arriba? ¿Qué? Curioso. Enseguida se lo manda. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Cuántos salen una habitación en este hotel? 50 australes por día, señor. ¿Y guardar el coche? No, la cochera es totalmente gratuita. Ah, ¿gratuita, eh? Sí, señor. Bueno, hágame llevar la varija al garaje, que voy a dormir en el coche. Han recolectado los chupetes, las mamaderas, que ya estamos contando, chicos. Digan. Más uno. Y otro más. Felicitaciones a los chicos que dejan definitivamente el chupete, la mamadera, dejan de chuparse los dedos, dejan de comerse las uñas, duermen en la cama suya, no en la de los papis. Me comí un litro de leche. No. No. El vino. Se toma. El café. Se toma. El caldo. Se toma. La leche. Se toma. Hay que aprender a hablar con propiedad, porque en gramática nos pueden aplazar. Hay que aprender a hablar con propiedad, porque en gramática nos pueden aplazar.